Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mira, hoy te voy a mostrar 10 formas de ganar dinero en Internet. Va a ser un vídeo tan cortito que vas a poder elegir una de estas 10 formas y ponerte a trabajar ahora mismo. Te las voy a dar todas en formato de lista para que tú puedas elegir la que quieras y monetices en lo que resta de este año 2024. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de cómo ganar dinero desde casa con Internet, productos digitales, negocios online, email marketing, CPA y marketing de afiliados. Suscríbete y dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguna de estas formas de generar ingresos con Internet. Comparte este vídeo con tus amigos emprendedores y vamos a hacer dinero juntos. Como te digo, 10 formas de ganar dinero en Internet. Voy a ir muy rápido porque quiero que este vídeo sea súper breve y te he puesto una lista aquí. Estas son las 10 mejores formas de ganar dinero por Internet. Gana dinero con blogs. Puedes crear un blog sobre un tema que tú quieras y monetizarlo. Puedes monetizarlo de muchas maneras, pero lo primero es generar el blog. Con la ayuda de la inteligencia artificial tuya puedes hacer blogs de infinidad de cosas. Puedes monetizarlo con Google AdSense, que es lo común, con Asterra. Puedes hacer un montón de cosas siempre y cuando tengas un blog. Así que la primera forma es tener un blog. La siguiente, marketing de afiliados. Puedes recomendar productos online. Hay un montón de sitios de marketing de afiliados especializados en algún tipo de producto, ya sea físico o digital. Atento porque esto es un mundo completamente enorme y es una de las formas más comunes y sencillas de generar ingresos online. Crear una tienda online. Puedes vender productos en un sitio de e-commerce, ya sea productos físicos estilo Amazon, Aliexpress, Alibaba. O puedes hacer dropshipping digital, que es lo mismo, pero vendiendo productos digitales. De esto hay un montón. Y ahora mismo tenemos un auge de lo que es el PLR, el MRR y todos los que son productos digitales con derechos de reventa. Puedes crear un curso online. Hay muchas plataformas para que tú puedas monetizar tus cursos online. Hotmart, GVSU, Warrior Plus, Teachable, Coursera, muchísimos. Hay muchas plataformas en las cuales tú puedes crear un curso online y monetizarlo. No te hace falta tener conocimientos de doctorado. Hay cosas que la gente necesita y no encuentra. Encuentra vender espacios publicitarios. Puedes ofrecer publicidad en tu sitio web. No importa que no sea un blog. Tener un sitio específico para vender espacios a la gente que se quiera anunciar en un determinado sitio. Puedes vender tus servicios profesionales creando un sitio web para ofrecer tus servicios online. Y no solamente esto, puedes promocionarte en Fiverr, People Per Hour, Upwork, todo lo que sea freelance. Puedes hacerlo como servicios profesionales y ganarte un dinerito. Y además le puedes poner precio a tus habilidades. Puedes crear un canal de YouTube como este que estás viendo ahora mismo. Crear contenido ya sea tuyo o de otros. Subir tus vídeos y monetizar tu contenido ya sea con AdSense o con patrocinios. Atento. Los patrocinios son una de las cosas que más dinero da a los canales de YouTube que son pequeñitos. Me refiero pequeñitos, más de 10.000 suscriptores. En cuanto cruzas la línea de 10.000 suscriptores, los patrocinios llegan solitos. También puedes realizar traducciones. Ahora con la inteligencia artificial puedes hacer traducciones de todo tipo. No tienes ni que molestarte en saber otro idioma porque la inteligencia artificial ya lo hace por ti. Atento que lo ideal es que tú sepas el idioma al que vas a traducir, lo hagas con la inteligencia artificial y des retoques para estar seguro de lo que estás diciendo. Crear tienda de dropshipping, que es lo que habíamos visto ya. Para que vendas productos utilizando proveedores externos. Ser un asistente virtual. Atento que esto da mucho. Esto da para mucho. Yo personalmente tengo dos asistentes virtuales y si tengo picos de trabajo contrato más. Si tienes habilidades buenas con redes sociales, con comunicación, con edición de vídeo. Esto es súper lucrativo. Asistente virtual. Puedes vender artículos de segunda mano. Puedes comercializar objetos que ya no utilices. Si quieres dinerito rápido, pero rapidito, tú te vas al Marketplace de Facebook. Tú te vas a un sitio de segunda mano de los que hay en tu país. Aquí en España, por ejemplo, tenemos Wallapop, que es el de los más comunes. Y tú ahí te encuentras cosas de todo tipo. Todo anuncios clasificados. En los anuncios clasificados tú puedes vender artículos de segunda mano de una manera muy rápida, muy confiable y muy segura. Puedes crear un sitio de membresías con contenido premium y monetizarla. En estos sitios de membresía no tienen que ser contenido súper caro o súper elaborado. Incluso una newsletter puede ser una newsletter de membresías. Puede ser contenido premium. Por ejemplo, lo que es muy común para los sitios de membresía son las señales. Todo lo que son señales de Forex, señales de casa de bolsa, opciones binarias. Esto se vende bien. Son canales de membresía que se venden muy bien. Apuestas deportivas. Esto se vende genial como sitios de membresía. Y por último, puedes suscribirte a mi canal y aprender más formas de ganar dinero en internet. Y bueno, márquete, lo voy a dejar hasta aquí. Solo quería que supieras estas 10 formas que tienes de ganar dinero por internet. No te preocupes, abajo te voy a dejar el enlace. Te lo dejo aquí abajo para que te lo puedas descargar sin ningún tipo de problema. Y no me queda sino despedirme de ti. Agradeciéndote el tiempo que tomaste para ver este video. Espero que te haya gustado mucho. Te envío un abrazo muy grande. Y te recuerdo que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!